Presenta la entrevista realizada por Pepa Bueno en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. A la enfermera Atucina Santillán, promotora de la iniciativa Lo que no se ve existe, la enfermera invisible. Hace unas horas la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que 13.700 personas se han infectado de ébola desde que comenzó la epidemia, menos 27 todas las demás en Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry, los tres países más azotados por el virus. En total casi 5.000 personas han muerto. Aquí en España acaba de clausurarse una cumbre mundial de enfermeros que han trabajado con el virus. Y en esa reunión... Honestidad, humildad, esto es necesito para que podamos resolver problemas en lugar de tocar los dedos. Y ha dicho que las autoridades españolas debían haber tenido una actitud más humilde, en el caso de Teresa Romero, en lugar de haber puesto el foco sobre la auxiliar contagiada. Y hace unos días llegó a Hoy por Hoy una carta que pedía visibilidad para el trabajo de los enfermeros. Reivindicaba su papel en el tratamiento de Teresa, su papel en general, pero particularmente en el tratamiento de Teresa. Esa carta nos la mandó a este programa Azucena Santillán, que es enfermera del Hospital Universitario de Burgos y una de las impulsoras de un texto que ha terminado colgado en los corchos de muchos hospitales. Azucena Santillán, buenos días. Hola, buenos días. Ustedes hicieron circular la carta en redes sociales con la etiqueta enfermera visible. Denuncian que el 95% de la asistencia sanitaria a los pacientes de ébola en España la han prestado los enfermeros, las enfermeras y el 5% los médicos, pero que luego eso no se traduce en reconocimiento o en presencia mediática, por ejemplo, en la rueda de prensa que todos celebramos como el fin de la enfermedad en Teresa. ¿A quién responsabilizan de esa invisibilidad? Bueno, en primera instancia, esta invisibilidad parece que es debida a múltiples causas. Por un lado, puede ser que el propio colectivo no hayamos sabido hacer ver cuál es la capacidad que tenemos para intervenir en el bienestar de la población con nuestras intervenciones independientes. Entonces, no hemos sabido, tal vez, dar valor a todas las intervenciones que podemos hacer para facilitar la vida de las personas. En el caso de Teresa está cuantificado que el 95% de las intervenciones, o noventa y tantos, fue de enfermeros y auxiliares. Entonces, llama mucho la atención que una carga de trabajo tan llamativa pues luego no tuviese su correspondiente visibilidad a la hora de laurear los éxitos del tratamiento. Igual me equivoco, pero yo tengo la impresión que los ciudadanos sí aprecian su labor. Están prácticamente en sus manos cuando llegan a los hospitales y cuando ustedes ponen un pie en el extranjero los enfermeros españoles son muy apreciados además. Sí, es cierto, es cierto. Sabemos que contamos con el apoyo de la población que es una de las profesiones más queridas al menos en España y como bien dices en el extranjero. Lo que sucede es que, bueno, queremos ser visibles y tenemos que ser visibles contar y contar para todo. No solo contar con el cariño de la población sino también estar presentes en los sitios en los cuales se toman decisiones que actualmente estamos muy poquitas representados. Entonces, eso es lo que entendemos como visibilidad. No solamente el aprecio de los ciudadanos que para nosotros es importantísimo sino también poder estar donde se toman decisiones. Azucena Santillán, pues que sirva su presencia esta mañana en Hoy por Hoy para reconocer también la labor de los enfermeros imprescindible en la sanidad española, en la sanidad pública española. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.